Dímelo familia, este es Joy Joy Niel y estas son 10 cosas que no sabía sobre mi álbum Olio by God Nation Entre composición, creación de cada pista, mezcla y masterización Todo el resultado tardó dos años En la portada de Olio estoy yo descansando sobre el mar Lo cual significa que sin importar las olas que se presenten en el camino Podemos descansar por encima de ellas Recuerdo que un día fuimos a un servicio y en aquel servicio yo fui vestido con mi gorra, mi hoodie, mis maones y mis tenis Y recuerdo que se acercó este hombre a mí y me dijo Necesitas entregarle tu vida a Jesús, necesitas entregarle tu corazón a Jesús Y en aquel momento fue cuando me di cuenta que aún en este tiempo todavía vemos a las personas por como se ven en su exterior Pero es por anécdotas como esta que nace en canciones como abstractos Donde nos enseñan que Dios no mira lo que está frente a sus ojos sino que Dios mira lo que está en el corazón Este álbum es la primera parte de un álbum completo de 17 canciones Y dos artistas en la primera parte de este álbum con dos canciones individuales Se unieron para un solo tema en la segunda parte de este álbum El primer tema que se grabó de este álbum se grabó cuando ni siquiera estaba planeado que esto fuera un álbum Pero ese fue el segundo tema de este álbum y es colores Este álbum después de anunciarlo nos tomó dos años poder hacer el release de este álbum Porque recibimos la mejor noticia que pudimos recibir primeramente Y es que íbamos a ser padres y segundo estábamos en un proceso de transición Donde Dios nos estaba moviendo y por eso tomó dos años Pero ya este 31 de mayo vamos a poder todos disfrutar de lo que es Olio, el álbum Hay varios videos oficiales para este álbum Pero el 31 de mayo junto al lanzamiento de este álbum Va a estar disponible el video oficial de brillo junto a mi hermano Mikey Medina Yo creo que va a haber una gran diferencia Tanto en calidad, mezcla, colaboraciones y muchas otras cosas Pero yo creo que la mayor diferencia que vamos a notar en este álbum Es la versatilidad que va a haber no solo en esta primera parte Sino también en la segunda parte de este álbum ¿Algo más que añadir para la familia de Gornayton? Yo creo que eso sería todo Join in Y no que Y no que